Hola, hoy vengo a mostrarte algo increíble. Estoy hablando de este calzado de seguridad marca armada, con casco dieléctrico, libre de metales, con plantilla de confort y calce ergonómico. Cuenta con una horma triple E. Su suela está elaborada a base de Yukon, diseñada para un uso de trabajo. Brinda resistencia ante aceites y gasolinas en condiciones bajas. Es ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, cerámicos, almacenes, etc. La seguridad y el estilo pueden ser la dualidad perfecta que definan a este calzado. Visítanos en nuestras sucursales y llévate los tuyos.